Alan Paul, nuevamente hacemos otro contacto desde Washington DC y esta vez nos encontramos con un hermano centroamericano, él es de Nicaragua y me dice, me gustaría opinar. Muchas gracias por la entrevista, hermano. Gracias, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué piensa usted sobre el debate, ya que me dijo que lo observó de principio al fin? ¿Cuál es lo que usted piensa que sucedió en este debate? Bueno, creo que los dos candidatos estuvieron muy bien, pero parece que más se descubrió ahora el escándalo que tiene el vicepresidente sobre todo lo que es relacionado con el hijo y la corrupción que se está desarrollando ahorita en su campaña. Nos gustó mucho en la parte de que el presidente muchas veces, en ciertas ocasiones, le presionaba a él para que diga todo lo que él hizo en contra del afroamericano. Y el vicepresidente, el vicepresidente prácticamente lo que hizo es silenciarse, como siempre lo ha hecho. Alan, ¿tiene alguna interrogativa para nuestro amigo nicaragüense? Bueno, hablando de hermanos centroamericanos, Gerardo, mire, importante, yo sé que también hay muchos latinoamericanos que votaron por Donald Trump, votaron por Donald Trump, pero también me gustaría hacerle una consulta al amigo nicaragüense. Bueno, ¿cuáles son sus expectativas ante estas nuevas elecciones en Estados Unidos y ante estos debates? ¿Volverá Donald Trump para los amigos nicaragüenses de nuevo a la presidencia de este país? ¿O miran también desde otro ángulo a Biden ya también como alguien que estaría sustituyendo a Donald Trump? ¿Piensa usted que Donald Trump va a ser de nuevo reelegido o que el vicepresidente Biden podrá tomar la silla de la Casa Blanca y ser el presidente 46? ¿Qué piensa usted? Mira, lo que se está viendo ahorita es que el pueblo hispano es muy desconocedor de la política nacional. En ciertas ocasiones se han tomado varias encuestas donde el pueblo latinoamericano no está muy involucrado en la política, por lo tanto, no conoce qué es lo que está pasando en la campaña o el récord que el vicepresidente tenía anteriormente. De hecho, hoy hubo una presión para que el vicepresidente dijera la forma como cuando ellos tuvieron que mandaron construir las jaulas. Pero se cambió todo porque al actual presidente se le decía que él era el que había mandado construir las jaulas. El presidente lo presionó, pero el vicepresidente optó por callarse. La forma del voto, la forma que se está realizando el voto, ¿qué opinan ustedes? ¿Usted piensa que es una forma segura la forma de que van a hacer lo del voto? Mira, es muy diferente porque recuerda que cada estado tiene su propia constitución y cada estado está poniendo sus diferentes reglamentos a través del voto por correo, el voto ausente y el voto personal. Cada estado está tomando nuevas alternativas para el voto, que va a ser muy seguro. Inclusive, ni siquiera los candidatos saben si el voto va a estar muy seguro porque hay mucho, intersectan mucho los votos. Sí, Gerardo, otra consulta. Estamos atravesando una pandemia mundial. ¿Cómo ven los latinoamericanos? ¿Cómo ha combatido el presidente de Estados Unidos, actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump? ¿Cómo ve él el trabajo que él? Porque en el debate Donald Trump dijo que lo había hecho de buena manera. Él se autocalificó que lo había hecho bien. Pero queremos conocer su reacción, su opinión. Y además, Gerardo, si le puede preguntar también de paso, ¿cómo ha sido la política o las relaciones de Donald Trump con el presidente de Nicaragua? También es importante eso porque han estado en distanciamiento por el hecho de que, por ideologías políticas. Gerardo. Tenemos dos preguntas para usted y con eso creo que vamos a cerrar con usted. La primera pregunta es, ¿qué piensa usted que han sido las relaciones con el presidente Donald Trump y el presidente de Nicaragua? Y la segunda, ¿qué piensa usted que el presidente Donald Trump ha hecho para prevenir lo del coronavirus? Muy buena pregunta. La primera, le quiero decir una cosa, ¿no? El presidente Trump estaba precisamente tratando de eliminar todos los países que han estado relacionando con el socialismo o el comunismo. De hecho, ha estado trabajando mucho con el gobierno de Venezuela para tratar que se disminuya un poco lo que es el camino al socialismo o el camino al comunismo, ¿no? Con Ortega no lo han podido lograr, pero creo que hay mucha presión para poderlo hacer. Y la segunda pregunta del coronavirus, de hecho, fue la primera persona que comenzó a cerrar fronteras. Estuvo mucho complaint por medio de los partidos, del Partido Demócrata, porque lo llamaron de racista, ¿no? Y eso fue una de las cosas que previno para que no hubieran tantas muertes. Sé que hay más de 200 mil muertes actualmente, ¿no? Es mucha, pero si él no hubiera cerrado fronteras, se calcula que hasta la fecha hubieran dos millones de personas muertas. Según lo que estábamos, hoy en la mañana hice un contacto y la señora me dijo, en New Zealand han habido 27 muertos en todo el país de New Zealand. Aquí en todo Estados Unidos, 227 mil muertos en lo que cabe el coronavirus en todo Estados Unidos. La gente dice, el presidente Donald Trump hubiera prevenido para que hubieran menos muertos, pero cierta gente le dice que él no hizo lo necesario cuando él sabía. Otras personas dicen que él está haciendo lo necesario y que la vacuna viene pronto. ¿Usted piensa que la vacuna viene pronto y usted piensa que el presidente Donald Trump realmente lo hizo rápido para prevenir que se dispersara más el coronavirus aquí en Estados Unidos? Mira, recuerda una cosa, recuerda que cuando el presidente tomó esa decisión apenas había un caso en Estados Unidos, un caso había en Estados Unidos y él tomó la decisión de cerrar fronteras. Pero vino también el partido demócrata, lo que empezó a atacar directamente, directamente, la cosa que ellos no querían que cerra la frontera. Joe Biden decía que era, lo nombró de racista. Nancy Pelosi dijo que, de hecho, Nancy Pelosi pasó en Chinatown como dos, tres meses después que él había anunciado. Entonces, ahora veamos la parte constitucional que le corresponde a cada estado. El presidente solo puede hacer una parte, la otra parte le corresponde a cada gobernador. De hecho, cada gobernador optaba a hacer lo que le quería, lo que ellos querían hacer. Por eso fue que se propagó más. ¿Tiene alguna otra pregunta, Alan Pavolo, Milagros Flores? Bueno, muchas gracias, Gerardo. Gerardo, muy bien, buen trabajo. Y estaremos siempre, como le decimos, expectantes de reacciones, de reacciones de parte de muchos latinoamericanos, de hermanos centroamericanos, de personas estadounidenses, porque es allá con los estadounidenses que también es importante escucharlos. Es importante también escuchar a los hermanos latinoamericanos, su percepción, porque ellos son los que depositarán el voto de estas próximas elecciones. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, compañeros. Ahora vuelvo con ustedes al estudio principal de HCH en Tucigalpa, Honduras. Gracias, Gerardo. Y las encuestas hasta ahorita, Biden va encabezando, va ganando por dos dígitos según las encuestas hasta ahora. Pero recordemos que cuando Trump competía contra Hillary, también Hillary iba ganando, Trump iba perdiendo, pero igual él resultó ganador de las elecciones.